El martes 10 El martes 10 Esto proviene de un largo trabajo, digamos, ya tenemos cerca de tres meses de trabajo, donde prácticamente esto es un concierto, más que un espectáculo para el público, es un trabajo didáctico. Es tratar de brindarle a los estudiantes la posibilidad de que conozcan el mundo artístico. Hay que recordar que el músico no solamente toca para sí, sino también como carrera debe tocar e interpretar para las masas, para el público. Como siempre digo yo, tocar el corazón de cada quien. Cada uno estudia sus números, o digamos, sus canciones, sus piezas, la parte interpretativa, pero basándose fundamentalmente en la idea de luego ensamblarse. Por eso el nombre de Ensamble Alegría o Fundación Alegría. El Ensamble Alegría nace del servicio comunitario de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Música de la Universidad de los Andes. Nace conjunto con la Facultad de Arte y algunos estudiantes de la Facultad de Arte. Ellos integran una campaña que se llamaba, o una organización que se llama Pinceladas del Alma, que es un proyecto que nace de la Organización de Padres Organizados del Estado de Mérida. Después de haber terminado el servicio comunitario, nace el Ensamble Alegría por iniciativa de los mismos integrantes que participaron en el servicio comunitario, tanto del profesor Ernesto como de los muchachos, de los chicos. Nace el Ensamble Alegría y se forma, y en septiembre de 2009 comienzan a dar una serie de conciertos con motivos navideños para hacer una prueba de talento y de agrupación, de integración como personas con diversidad funcional y personas regulares. El Ensamble Alegría hace un trabajo hermosísimo. Nosotros en conjunto con ellos, este es el segundo concierto que tocamos. En cuanto al teatro, buenísimo porque los niños tuvieron la participación de la comunidad y bueno, es lo mejor que pudimos tener en este concierto navideño. Esto es un trabajo gratuito pues, se trata de brindar a la comunidad la posibilidad de tener acceso a la música. Tenemos niños de la comunidad de Pueblo Nuevo y niños de otras comunidades como Cujún, están los alumnos de otras escuelas y sobre todo están los de la escuela alternativa. Un Dios le pague muy grande a ustedes por estar aquí con nosotros porque de verdad ven el verdadero trabajo de integración que hay acá. Por ejemplo, están los niños de cuatro, los jóvenes de Corarte del aula, están nuestros muchachos con discapacidad, están los padres y esto es hermoso porque aquí es donde de verdad se está practicando la verdadera integración. Los niños se sienten más alegres, los padres maravillados porque por primera vez en su vida pisaron un teatro, pisaron las tablas del teatro y encantadísimo que ellos estuvieran aquí en este gran escenario. Muchísimas gracias. El trato está preparado.